La Secretaría de Turismo en Guerrero inició la campaña de reforestación en la zona tradicional de Acapulco. También estamos iniciando la temporada vacacional y queremos embellecer esta zona para poder recibir a nuestros turistas. Al lugar se dieron citas ciudadanos, representantes de cámaras empresariales, locatarios del mercado de Caleta y Caletilla, así como estudiantes de la Facultad de Turismo pertenecientes a la Universidad Autónoma de Guerrero. La jornada de reforestación impulsada por el gobierno del estado ha entregado más de 17.000 plantas y árboles que han contribuido al renacer de Acapulco y de Guerrero. Tenemos una gran misión, pero les aseguro que con la unión y el esfuerzo de todos, pronto vamos a lograr devolverle a nuestro Acapulco ese resplandor único de sus playas, su naturaleza. El titular de la dependencia, Simón Quiñones Orozco, informó que fueron 2.000 plantas entre robles, rosados, morados, lluvia de oro, tulipán y cacos y 500 palmeras. Con información de Beatriz Galindo Matamoros, RTG Noticias.